Y como les zapatea la raza de Guanajuato ¡Aviéntense un grito muchachos! ¡Dice! Bailando, bailando Sigue la palmadera, la raza sigue bailando Cuando se andan en la pista, otros se están pisteando La cagua me está de moda, yo me la estoy curando Aquí con todos mis compas, al ritmo de este guapa el gol Agárrame chiquitita, que el baile me está mareando ¿O será esta caguamita, que ya me está borrachando? Agárrame con mi espalda, para me dejecer Mira que si yo me caigo, igual tú te caes también Y echaste un paso adelante, de reversa para atrás De caguamita se mueve el tiro para bailar Bueno, cruzado a la izquierda, a la derecha de lado De caguamita me echaste un pegue y sigo parado ¡Arriba Guanajuato, muchachos! ¡Arriba Guanajuato, muchachos! Y echaste un paso adelante, de reversa para atrás De caguamita se mueve el tiro para bailar Bueno, cruzado a la izquierda, a la derecha de lado De caguamita me echaste un pegue y sigo parado De caguamita me echaste un pegue y sigo parado De caguamita me echaste un pegue y sigo parado De caguamita me echaste un pegue y sigo parado Ahí se los enviamos para todos ustedes Mis amigos, acá la gente Bonita, vamos a Miguel de Allende, Guanajuato Vámonos, seguimos ahí Tengo sus guapangos, sus corridos Complaciéndolos en esta bonita noche Un corrido para ustedes que se llama La Fiesta Ranchera ¡Allende, chumbrito, muchachos! ¡Allende, chumbrito, muchachos! No se ocupa invitación ¡Abranos, querida, adoranda! Grupo Norte, yo también Quiero verlos bien alegres Que todos van de al cien Nos tenemos dormidos Que vamos a amanecer Es una fiesta ranquera No es querer ver tantos locos Pero sí lo necesitaré Para darle gusto al gusto Con tequila y con cerveza Brindaremos todos juntos ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Me gusta gozar la vida Porque la traigo presada Sabemos que de este mundo todos vamos de pasada, pero mientras se nos lleva, hay que seguir la barranca. Ya me voy a regresar, aquí los dejo piseando, ya viene el fin de semana, no voy a estar esperando, porque la fiesta en el rancho será la fiesta del año. Será una fiesta ranchera, no estaré en verdad de lujo, pero sí lo necesario para darle gusto al gusto, con tequila, con cervezas, brindaremos todos juntos. Una fiesta ranchera, que se llama Redoblado y Aguapango, que siga la polvadera. Redoblado y Aguapango ¡Aviante servindo muchachos! La racilla de Guanajuato baila al destino con los niños. La racilla de Guanajuato baila al destino con los niños. Americano en el norte, einfach sorprendiendo y» que desde este año seleccionó a los niños. Me voy a regresar, y lo chico tienen que ir a dotar a los niños. La racilla de Guanajuato baila al destino con los niños. Sonido cero, qué se dice la de labrual. La racilla de Guanajuato baila al destino con el sur. Bailando muchachos, bailando Al estilo conocido Bailando muchachos, bailando Que nos escuchan en los de Estados Unidos A oírle Jacinto, hoy nos saludamos Bailando muchachos, bailando La raza de Recheván, Lumbero Bailando muchachos, bailando Bailando muchachos, bailando como siempre a Moropa para el puesto por el gol de zapatea como la valla se se sube en el corazón y abienta el chubrindo ¡Vamos, Cato! ¡Se llama, me cargó el payaso, dice! ¡Vamos! ¡Sexy, papalita! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El ratito la gritaba Y me esperaba mi vieja Desde el de la marvada Al dormir cambió su cara Se lo reían con la mirada Al mirar qué de camisa La tarea coloreciaba Se puso como una fiera No aceptar explicaciones Y así me echaba por afuera A puritos aventores Yo le pedí a que me oyera Que reía sus confusiones Como Gabypto Barrera No quería entender razones ¡Que se levante la polvadera en Guanajuato! Mi vida, deja te explico, estuvo muy raro el caso Andaba en el jarifeo, sí que hacían los fracasos Eran todos retratados con la mano de un payaso Y no hay que defenderme cuando alguien me dio un sillazo Que le grito me he enojado, y esto ha sido donde la paso Y que me levito el tipo, con fuerza que lo abrazo Rodamos los dos al suelo, y entre porrazo y porrazo Me di cuenta que yo andaba peleando con el payaso Seguro estoy que mi historia no la cuido para nada Yo creo que el payaso es otro, que el grito viene enojada Yo les pido que se cuiden a todas mis camaradas Porque para pelear con ellas es esta de la patada Quería seguirle explicando, pa' que entendiera mi caso Pero se mete en su cuarto, se lo con un cortazo Aferro a su capricho, ya no quiso hacerme caso Como bien dice el dicho, a mí me cargó el payaso ¡Vámonos! ¡La raza del ranchito de banda! ¡Sí, señor! ¡Cuál, muchachos! ¡Rofedos, pontocinos! ¡La raza de Oklahoma! ¡Bona Guanajuato, compares! ¡Se llama Rofedos, pontocinos! ¡Eche su lindo, compares! Al saber de estos amigos Hacer un corrido a la mente Me vino Pa' cantarle a dos hermanos Que son mis paisanos Y son potosidos Como pobres se encontraron Muy chicos dejaron Su rancho querido Se fueron al extranjero A buscar dinero Y hacer su destino